Un restaurante en el puerto de Chavijau y otro en Mérida, así como un café y una tienda dedicada a la venta de productos de origen chino en un centro comercial de la capital yucateca fueron clausurados por el gobierno del estado por incumplir con los protocolos y medidas sanitarias ante la pandemia del coronavirus, por lo que podrían recibir una multa de hasta 180 mil pesos. Personal de la Secretaría de Salud, General del Estado y Seguridad Pública, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó un operativo de vigilancia en los restaurantes, el puente de la comunidad Chavijau en el municipio de Yovain y mi viejo molino de Plaza Dorada, así como el café Starbucks y la tienda Miumiuso en la plaza comercial La Isla de esta ciudad, en donde corroboraron que no cumplían con las medidas sanitarias correspondientes, por lo que procedieron a colocar los sellos de clausura. Noticias Teleplay